Durante los años 30 en nuestro país, el entonces presidente Lázaro Cárdenas emprendió diferentes proyectos apoyados en una base nacionalista. Entre ellos destacó la iniciativa del Banco de México, que inauguró una nueva etapa en la historia de los billetes nacionales. La imagen de Estela Ruiz Velázquez, vestida con el traje típico tehuano, se convirtió en el rostro del billete de 10 pesos durante casi 40 años. Fue así como el papel moneda adquirió un sentido típico y popular. Gracias al reconocimiento de México como un territorio diverso en sus pueblos y culturas. Estela Ruiz Velázquez, originaria del pueblo Jalapa del Marqués, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Estela nació en una familia tradicional y numerosa. Los padres de Estela decidieron migrar a la Ciudad de México. El padre poseía un carácter idealista y revolucionario, esto a raíz de su participación en el conflicto armado. Por esta razón consideraba que la educación era uno de los ideales de la Revolución Mexicana, el cual debía de ser gozado como un derecho por sus hijos. Estela comenzó sus estudios y años después se convirtió en profesora de educación física. Mora su vocación y a las personas la llevó a laborar como docente en el primer internado de señoritas indígenas, la Casa del Estudiante Indígena. Pero, como llegó Estela al billete de 10 pesos, el gabinete presidencial organizó un concurso de trajes regionales en 1936. El certamen se llevó a cabo en el antiguo Frontón México. Todas las concursantes eran provenientes del Istmo y, según las reglas, debían estar ataviadas con el traje típico de Tehuana. Curiosamente durante el certamen fueron seleccionadas entre las cinco finalistas Estela y dos de sus hermanas, Elvia y Flérida. El jurado eligió de manera unánime la foto de Estela como la ganadora. Lázaro Cárdenas al ver la imagen de la joven tehuana de 26 años quedó deslumbrado por su belleza e inmediatamente mandó la foto a la American Bank Note para la impresión del peculiar billete. Una curiosidad es que, Estela nunca recibió pago alguno por la difusión de su imagen. Aún así disfrutó de grandes oportunidades como la de asistir en representación del país a la Feria Mundial de Nueva York en 1940.